...pruebas relacionadas con la descripción física que los propios familiares dieron de detalles del cuerpo y se pudo verificar la identidad. Y ya fue probado el cuerpo de los familiares. Fiscal, ¿los dos cuerpos que se encontraban también en este lugar? Estamos también investigando de quién se trata, haciendo las pruebas periciales. Seguramente se trata de personas desaparecidas en esa zona en los conflictos recientes que hubo por ahí. ¿De Guachicoleo? No sé si de Guachicoleo, pero hubo ahí algunos recientes. ¿Y las personas detenidas? Y en Juárez se encontraron dos relacionados con el... no con el domicilio que decía la manta, con otro domicilio. ¿Y los detenidos en el caso de Alejandro pudieran tener relación también con estos dos cuerpos? No creo. ¿Se equivocaron con Alejandro? ¿Se equivocaron con el desfuevo? No, no, no tengo datos todavía. La policía está haciéndose la investigación y creo que vamos por la dirección correcta. Sí les dije, sí les dije que había que privilegiar la búsqueda de él. Ya tenemos eso, ya tenemos detenidos, tenemos avances en la investigación. Pronto vamos a dar resultados. ¿De la operativa de Juárez, este de Olíquia y tus policías, hay un plazo y cómo se va a ir midiendo el avance para garantizar la seguridad de los agentes de Juárez? Estamos en eso, estamos diseñando la estrategia. Tuvimos una reunión el lunes pasado, luego hubo un adjunto operativo al día siguiente y se está diseñando esa estrategia. Y tenemos que dar resultados. ¿Personal de inteligencia hay especial? Sí hay personal de inteligencia, de tanto militar como de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fiscalía. ¿Derechos humanos se emite la primera recomendación y es para la Fiscalía? ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál? Comisión Estatal de Derechos Humanos se emite la primera recomendación de este año y la hace precisamente. ¿Cuál es? La cámara de este año, es una omisión de 2016-2017. Pues déjame la reviso, no se trata de una omisión de esta, pero hay que cumplirlo. Oiga, respecto al domicilio que hallaron el Juárez con supuestamente 30 cuerpos aproximadamente. No, 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 te contaron dos. Dos. ¿Nada más fueron dos? Sí. Es el dato que está ahí. Fiscal, con la llegada de más de los dos mil alumnos, está ahí en Ciudad Parra.